Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. ¡Qué alegría tan grande siento en mi corazón de poder darles la bienvenida a esta nueva edición de Prediquemos! Prediquemos es un podcast, la nueva radio, que está dedicado a la predicación, está dedicado al liderazgo y a la teología pastoral. Y hoy tenemos un verdadero manjar, una entrevista con el Dr. Samuel Pagán, uno de los más grandes expertos en el campo de los estudios bíblicos en América Latina. La escucharemos después de estos anuncios. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro, depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos, y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de ministerios hispanos del Seminario Teológico Gordon-Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de ministerios hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos arroba gordonconwell.com ministerioshispanos arroba gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Nos acompaña el doctor Samuel Pagán, quien es el experto en Biblia Hebrea más importante del mundo protestante en América Latina. Saludos, saludos. Qué gusto para mí estar con ustedes esta mañana y estar en diálogo con el doctor Pablo Jiménez, que es mi amigo de toda la vida. Prefiero no decir cuántos años para no comprometerlo a él. Samuel, vamos a la serie de preguntas que te compartí y vamos a comenzar con una muy sencilla. ¿Cómo es que tú llegaste a la fe de Jesucristo? Mira, yo soy una tercera generación de evangélicos en Puerto Rico. Mi abuela era una predicadora, mi papá y mi mamá, y yo heredé la fe de esa manera y me he criado en la iglesia toda la vida. Yo bromeo con mi amigo y le digo que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Yo fui a la iglesia, nunca he pecado. Y en la iglesia me he criado y he servido. Y cuando tenía 14 o 15 años, comencé a percatarme que me gustaban los estudios bíblicos. Seguí estudiando la Biblia, estudié ingeniería, pero cuando estudié ingeniería, seguí con los estudios bíblicos. Pero ya me di cuenta que el mundo mío debía ser el mundo religioso, eclesiástico, de estudio bíblico. Ahí fuimos a estudiar el seminario de Puerto Rico, dejé mi trabajo secular y de Puerto Rico me fui a Princeton. Y de Princeton me fui a Colombia y hasta el día de hoy he estado así en la fe. ¿Cómo fue que empezaste a predicar? Todo comenzó, yo era líder en la sociedad de jóvenes y el pastor de nuestra iglesia era un hombre muy comprometido con la juventud. Tenía cinco o seis hijos, entonces era una juventud en la iglesia muy activa. Entonces poco a poco fuimos activando, poco a poco empezamos a dar estudios bíblicos. Recuerdo la primera vez que me invitaron a predicar en la congregación, a toda la congregación, porque era la semana de la juventud, yo creo. Y en medio de esa semana de la juventud, preguntando si quería decir algo, yo dije que sí. Y empecé de esa manera, de una forma empírica, que poco a poco, sabe Dios cuántas cosas raras dije, ¿verdad? Entonces, pero la iglesia fue muy paciente conmigo, muy grata, y así poco a poco fui creciendo y desarrollando. Siempre me ha gustado la predicación, siempre me ha gustado la comunicación del evangelio. Yo no soy muy introvertido que digamos, ¿verdad? Yo soy una persona muy abierta. Y la predicación me dio un foro para yo hablar y decir lo que sentía desde la perspectiva de la fe. Claro, en ese momento yo no me daba cuenta, pero poco a poco me fui percatando de ello hasta que llegué al seminario y empecé a tomar cursos de homilética. Entonces comencé a ver cómo era que predicaban, cómo eran las predicaciones, los diversos estilos, diferentes formas de predicar. Cuando estudié Biblia, eso me ayudó a bosquejar, identificar temas. Pero la predicación mía se transformó cuando comencé a estudiar lingüística y cuando comencé a ver cómo los idiomas funcionan en las sociedades. Cuando empecé a traducir la Biblia, que relacionado con eso, uno empieza a estudiar lingüística y sociolingüística, comunicaciones. Me di cuenta que la predicación no es hablar, sino comunicar. Uno tiene que tener algo que decir. Y para tener algo que decir, uno tiene que saber lo que uno cree y saber las necesidades de la gente. Y así poco a poco fui desarrollando un estilo homilético. Mi estilo homilético realmente es temático, exegético, pero es más bien temático. Yo cojo un tema y explico un texto bíblico en la comunicación del Evangelio. Me gusta la literatura. Utilizo poesía, cuentos, relatos de la literatura. Y cuando no encuentro algo que me interesa o que pueda utilizarlo, escribo. Escribo un poema para ese sermón. Y así poco a poco se ha ido desarrollando mi estilo homilético en mi predicación. Mencionaste al pastor de tu juventud y te pregunto, ¿qué otras personas junto a él verdaderamente se convirtieron como en tus modelos? Como las personas que tú decías, yo quiero hacer eso. Yo quiero personas que han tenido un gran impacto en tu vida homilética. Mira, desde la perspectiva de la faceta inicial, mi pastor, López Díaz López, fue un gran predicador y una influencia nuestra. Segundo, cuando yo escuché predicar a Miguel Ángel Morales por primera vez, me quedé impresionadísimo porque era un gran comunicador, muy educado, muy estudiado, con muchos recursos. Y ese también me impresionó. Claro, y además muy carismático, muy bien. Con el paso del tiempo conocí a otras personas que me alinearon en diferentes componentes de la homilética y de la predicación. Por ejemplo, con Pomonilla yo aprendí el uso correcto del español, no el uso regionalista, no el uso localista, local, regionalista, dialectal del español de Puerto Rico. Replutar como el de una amplitud de que fuéramos cuidadosos por la predicación, que comunicara de manera efectiva. Luego otras personas me han ido influenciando, ¿verdad? Pero ya de la perspectiva de la literatura, desde la perspectiva de la comunicación, desde la perspectiva de la fe, poco a poco. Pero esas personas fueron las más que impresionaron mi vida y que me ayudaron. Y lo otro fue la práctica, práctica de la predicación. Uno predicaba un texto y lo volví a revisar y lo volví a mirar y lo he disfrutado así mucho. Mencionaste tus estudios en el Seminario Evangélico en Princeton, en Colombia. Yo sé que también estudiaste en un seminario judío en Nueva York. Sí, en el Seminario Rabinco, que está adscrito a Columbia University. Exacto. ¿Algún maestro, alguna maestra, algún profesor o profesora que quieras destacar como importante en tu formación? Bueno, en mi formación, por ejemplo, Jorge Pixley fue una influencia extraordinaria en mi vida. Porque Jorge era un erudito bíblico muy sólido, muy, muy sólido, pero era un predicador dominical. Y él era muy progresista, muy progresista, teológicamente muy avanzado. Y siempre se mantuvo en la iglesia local. Inclusive, hubo un periodo donde él le pidió al pastor, que él iba a la iglesia de Santurce, Bautista de Santurce, que ese año quería dar clases de escuela bíblica todas las semanas, pero para los niños. Y dio clases de niños por un año. Porque estaba interesado en comunicar a ese nivel. Jorge me impresionó mucho en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Luego, en Princeton, hubo un maestro que fue extraordinario conmigo. Dos, pero uno. Que fue el primero, fue Bruce Metzger, que es un erudito del Nuevo Testamento, traductor de la Biblia muy importante. Y Bruce Metzger me afirmó la importancia de la excesis cautelosa, sobria, sistemática, que no se perdiera, como decía él, ni una jota, ni una tilde. Luego me impresionó también, y contribuyó mucho en mí, uno de los personas que fue miembro del comité, que descubrió y revisó por primera vez los documentos del mal muerto. Ese fue Charles Frisch. Y Charles Frisch fue muy importante, porque fue una figura muy grata, muy grata, muy importante, muy importante en mi vida. Además de Charles Frisch, también tuvo que ver en mi vida un profesor muy importante también de Biblia, John Wright, que él era de Virginia, pero estuvo un año en sabático en Princeton, y me ayudó sobremanera. Por el lado judío, hubo dos profesores que fueron muy importantes para mí. El profesor Moshe Held, que era un erudito en Asiriología y todos los idiomas y la cultura del Oriente Medio Antiguo, que fue muy importante. Y el que guió mi estudio exegético fue un erudito muy importante, muy, muy importante, muy, muy bueno, que se llamaba Johanna Muff. Toda esa gente nota que en mi formación pastoral, homilética y exegética, ha habido una mezcla entre eruditos de Biblia y predicadores y comunicadores del Evangelio. Entonces, en ese mundo, cuando ya estoy culminando, conozco a tres personas hispanas que también me bendijeron mi vida en mi mundo académico y en el mundo homilético. El primero fue cuando me encuentro con Justo González. Justo González estaba en todo su apogeo. Cuando yo estoy saliendo de mi primer doctorado y lo conozco, se preocupa por mí. Y luego me encuentro, Justo me presenta a Cecilio Arrastía, que era un predicador elocuentísimo, quizá uno de los mejores predicadores que ha dado el mundo de habla castellana. Y con ellos, en Nueva York, me encontré con Orlando Costa. Y cuando uno se encuentra con Orlando Costa, no queda igual. Orlando era un destroyer y era un predicador elocuentísimo, elocuentísimo, muy, muy elocuente. Y con Orlando descubrí que se podía ser un predicador crítico, se podía ser un analista de la escritura y de la sociedad con criticidad, pero al mismo tiempo ser un predicador carismático, ser un predicador entusiasta. Yo recuerdo la vez que estábamos en Union, casualmente, Orlando, Cecilio, Justo, y yo en un evento especial, yo creo que era en honor a Martin Luther King o a Dietrich Bonhoeffer, no recuerdo muy bien ahora. Yo sé que en el diálogo le preguntaron a Orlando Costa que cómo es posible que él fuera un predicador dominical, si él tenía estas teologías de la liberación y de la transformación de la sociedad tan arraigada. Siempre recuerdo que él se sonrió y digo, no, si el problema no es predicar a Cristo, el problema es qué tipo de Cristo usted predica, un Cristo cautivante o un Cristo liberador. Y de ahí en adelante yo me quedé con eso, y ese evento fue fundamental. Toda esa gente ha influenciado en mi vida. O sea, debo mencionar que mi abuela era una predicadora y yo sospecho que por ahí viene mi deseo de predicación. Todo eso está súper interesante. Te pregunto entonces, tú eres un hombre de libros, has escrito muchísimos libros y has leído muchos más. ¿Algún libro que tú quieras destacar como que fue importante en tu formación en el púlpito? Sí, hay varios. Por ejemplo, desde la perspectiva de la literatura, a mí me impresionó mucho toda mi vida Don Quijote de la Mancha, porque era un personaje extraordinario, un soñador que luchó con mil y un conflicto. Ese libro me interesó. Con el paso del tiempo me interesó tanto que he escrito tres libros sobre el Quijote, sobre la fe del Quijote, sobre la relación entre el sueño del Quijote y la fe cristiana. Segundo, ciertamente la Biblia, que es lo que estudio. Y dentro del mundo de la Biblia me han interesado dos focos importantes. Ciertamente, en el Antiguo Testamento son los salmos y la poesía, y en el Nuevo Testamento son los discursos y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Son dos, ven impresionados. Desde la perspectiva de la poesía y de la literatura latinoamericana, Benedetti ha sido para mí un poeta extraordinario. Algunos clásicos, Neruda ha sido importante, Gabriela Mistrada ha sido importante, Octavio Paz ha sido importante, pero desde la perspectiva de la relación entre la literatura y la comunicación del Evangelio, posiblemente fue Benedetti, que no es que digamos que se distinguía mucho por su fe, no es que digamos que él haya sido un hombre de fe muy, muy, muy grande, porque no transmitía la fe, pero transmitía valores que me han ayudado a mí a la comunicación del Evangelio. Desde la perspectiva teológica ha habido libros importantes. Hubo un libro de Orlando Costa que fue muy importante para mí, muy importante para mí. Primero, el de la comunicación del Evangelio, el de homilética. Pero segundo, Christ Outside the Gate es posiblemente uno de los libros escritos por algún latinoamericano que más valor y que más apertura teológica y que más ha contribuido a la fe. Especialmente de toda esa generación, Orlando murió muy jovencito, a los cuarenta y pico de años. Entonces, siempre yo le decía a la gente que uno se muere cuando cumple el propósito de Dios. Y Orlando lo vivió tan intensamente que lo cumplió yo muy jovencito y después se murió. Hay varios de historia bíblica, de excesis bíblica, de teología bíblica. El de John Bright, el de historia de Israel, fue muy importante para mí. Fue muy importante para mí también. Hay un libro de Norman Gotwell, muy importante, porque trabajó con la sociología de la llegada de los hijos y las sías de Israel a Canaán. Una lectura más sociológica de la dinámica de la conquista de Canaán que me abrió la puerta a mí para ver que la entrada no fue tan fácil. Fue una entrada complicada y me ayudó a entender que la vida es así. Pero la Biblia presenta únicamente el relato que afirma la virtud teológica y la importancia teológica de la narración. Ese fue muy importante para mí el libro de Norman Gotwell. Y así otros. Yo he estado siempre muy cerquita de los libros, pero esos libros siempre han sido de ayuda para mí. Ya nos has hablado un poco acerca de tu estilo de predicación y de tus textos ancla. Mira, el comentario tuyo de los Salmos ha marcado un hito en la erudición bíblica latinoamericana y lo recomendamos a todas las personas que puedan adquirirlo. En términos de temas, tú hablaste de que eres un predicador temático. ¿Nos puedes hablar de algunos de los temas recurrentes a los cuales tú vuelves siempre en la predicación? Mira, yo la verdad de Dios es que yo soy un predicador de la esperanza. Yo descubro en Molman la teología de la esperanza muy temprano en el seminario y descubro que la sociedad vive en una serie de desafíos que tienen corte fiscal, político, económico, social, interpersonal, de familia, de pasado, de sociología. O sea, el ser humano vive en unas complejidades que necesita tener motivaciones para vivir. Y yo me he descubierto a mí mismo que el tema de la esperanza es un tema recurrente en mi predicación. Entonces mi estilo, en un estilo temático, toca el tema de la esperanza, de la restauración, el tema de la reconstrucción de la vida. Cuando uno mira así mis libros, yo he escrito ya 52 libros, pero cuando noto así los primeros libros que escribí, por ejemplo, mi tesis doctoral, la primera tesis doctoral que escribí, la escribo en el exilio, o sea, sobre el tema del exilio del pueblo de Israel cuando están en Babilonia, y el título del libro fue La resurrección de la esperanza. Mi primer libro, primer libro. O sea, que ya yo noto que desde temprano en mi peregrinar por la vida y en mi experiencia homilética y docente, ya el tema de la esperanza comienza a manifestarse, comienza a manifestarse. Era momento, yo empiezo a predicar en los años 70, cuando la teología latinoamericana estaba dando sus primeros pasos. O sea, que yo pude crecer en diálogo con la teología latinoamericana, descubrir temas de importancia de la teología latinoamericana, descubrir prioridades sociales importantes de la teología latinoamericana, pero al mismo tiempo, en esa época, pude echar raíces desde una perspectiva evangélica, anclar mi fe, tomar mi identidad. Justo jugó un papel importante González, Orlando Cota jugó un papel protagónico, los diálogos con Cecilio Erratía fueron importantes, los diálogos con Miguel Ángel Morales, que como te dije, era un magnífico predicador, pero un gran intelectual. Entonces así fue. Con el paso del tiempo, luego de ser profesor mío en el seminario, Luis Rivera Pagán se ha convertido, no solamente en uno de los teólogos más importantes de América Latina, y posiblemente el más, con más protagonismo teológico en Puerto Rico, con Luis, ya que se convirtió con el tiempo en mi amigo personal, su familia, mi familia, descubrí la importancia de mantener los pies en el piso. que la predicación de la esperanza puede hablar del más allá, pero la virtud del más allá es que tiene los pies bien puestos en el más acá. Y ves que mi trayectoria ha recibido influencias de diferentes ángulos teológicos y perspectivas teológicas. Por eso es que tú notas en mis temas, temas progresistas, pero a la vez temas eclesiásticos tradicionales, porque así es que me he formado. Te quería preguntar también, hablando ahora de América Latina, ¿cuál tú pensarías, a tu criterio, cuál es la necesidad más grande que tiene el púlpito latinoamericano? Mira, yo me encontré con América Latina cuando yo tenía 19 años, 18 años, yo sí menos, 17 años, la iglesia, casualmente con Miguel Ángel Morales, formó un programa y la iglesia de Puerto Rico tenía contacto con la iglesia pentecostal de Venezuela, con la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana. Entonces había programas comunes. Y en esa época, con Miguel Ángel, yo fui a Venezuela por primera vez y me encuentro con el mundo venezolano, me encuentro con la iglesia latinoamericana y me encuentro con una iglesia como la iglesia pentecostal venezolana, que era muy carismática, que era muy, muy pentecostal, pero con una conciencia social desarrollada, de una manera tremenda, de una manera muy fuerte. Entonces eso me dio a mí encontrar el rostro latinoamericano. Luego, cuando empecé a traducir la Biblia, con las sociedades bíblicas, empecé a viajar a América Latina y a traducir la Biblia y a dar conferencias en América Latina todos los años, muchas veces, y comienzo a ver el perfil y comienzo a ver el rostro de la iglesia latinoamericana. Luego de, no sé, 45 años predicando más del Evangelio, me doy cuenta que la iglesia latinoamericana es una iglesia creciente, es una iglesia que tiene carisma, tiene la virtud de Dios, es una iglesia que ha tocado la sociedad. O sea, nosotros tenemos iglesias metidas en comunidades de cobre, haciendo una labor encomiable. Tenemos iglesias en clase media, clase media alta, clase alta, también hacen una contribución. Pero yo creo que el desafío mayor es cómo hacer la transformación de la sociedad. Nosotros hemos tenido éxito en la transformación de individuos, muchos individuos. Uno nota, por ejemplo, yo no sé cuántos programas en contra de la adicción a droga nosotros tenemos en América Latina. Y según los estudios sociológicos que se han hecho, especialmente en Estados Unidos, también en Puerto Rico, los ex adictos a droga que más posibilidades tienen para mantenerse libres de la droga con el paso del tiempo, son los que pasan por programas cristianos. Son los que están relacionados con la iglesia. Es interesante. Yo no hubiese pensado eso nunca. En mi vida, pero me enteré hace 10 o 15 años con un estudio que se hizo de Teen Challenge. O sea, que uno nota que la iglesia ha contribuido positivamente por ahí. Uno nota que la iglesia ha contribuido en la familia, en educar a los jóvenes para que traten de evitar los divorcios antes de casarse. Eso ha sido importante. Uno nota que la iglesia también ha contribuido en individuos con las juventudes, programas de juventud, programas de damas y programas de caballeros. Pero uno nota que la sociedad como estructura, mientras la iglesia sigue creciendo por un lado, la corrupción política y social sigue creciendo. Mientras la iglesia va desarrollándose en México y en Guatemala y en Bolivia y en Argentina y Chile, al mismo tiempo la corrupción es mayor. Entonces, a veces, algunos gobernantes evangélicos llegan a los gobiernos y en vez del gobernante contribuir positivamente y transformar la sociedad con los valores evangélicos, esa sociedad corrupta afecta al gobernante y muchos de los gobernantes evangélicos han caído en los mismos problemas que tienen los restos de los gobernantes en América Latina. Entonces, yo creo que ese ángulo de cómo convertir el sermón que además de salvar al individuo contribuye positivamente a la transformación de la sociedad es muy importante. Yo creo que ese es un área que en los próximos 10, 20 años nosotros vamos a tener que tocar y vamos a tener que administrar. Samuel, yo sé que tú no eres una persona que habla de tus logros, pero háblanos de alguno de los grandes logros, por lo menos uno de las cosas que más satisfacción te han traído en tu carrera como predicador. Mira, me pusiste el dura. Quizá algunos libros, la publicación de algunos libros, el libro de los Salmos me trajo mucha satisfacción, mucha satisfacción. El libro sobre Jesús de Nazaret ha sido un libro que ha llegado con fuerza, 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 miles y miles de libros. Escribí otro que se ha distribuido muy bien también y es sobre el rey David. Este año fue premiado casualmente por la Cámara de Comercio Secular, por la Cámara de Comercio Dominicana aquí en Estados Unidos. Se le va a dar un homenaje a final de julio. El libro de introducción a la Biblia hebrea, los libros me han dado mucha satisfacción. Las traducciones de la Biblia me han dado mucha satisfacción. O sea, cuando yo veo que la Biblia, no es la versión internacional, llega con fuerza a diversos sectores, me siento orgulloso. Cuando yo veo que la Biblia Plenitud, que es una de las Biblias en español que más ediciones y volúmenes ha vendido en la historia de las Biblias de estudio en español, la Biblia Plenitud que yo también edité, eso me hace sentir muy orgulloso del trabajo académico que uno hace, del trabajo pastoral. Ahora estoy en un nuevo proyecto para una Biblia, para niños y niñas de quinto grado, que también me ha traído mucha satisfacción. Y eso es lo que hago, disfrutar por todos esos mundos de Dios. Y entonces, vamos al otro lado de la moneda. ¿Algún momento que tú encontraste difícil en tu carrera como predicador, de esos momentos donde uno quiere tirar la toalla y decir, bueno, hasta aquí llegué? Yo he vivido un ministerio y una vida ministerial con mucha satisfacción. Mis colegas hablan de los problemas que han tenido, de las dificultades. Yo he sido un pastor modesto, sencillo. He tenido diferencias de opinión con colegas, con miembros, pero yo no te puedo identificar un momento magno que diga cómo es posible esto. Lo más que hiera uno son actitudes de personas que por la espalda critican a uno o ese tipo de cuestión. Pero yo decidí hace mucho tiempo que no le iba a hacer caso a las críticas por ser críticas. Le iba a hacer caso a las críticas para yo mejorarme. Entonces, cuando llegué a esa conclusión, personas que no están de acuerdo con uno, especialmente en el mundo administrativo, uno tiene que tomar decisiones administrativas. Uno se encuentra que hay personas que tienen diferencias de opinión, pero yo he vivido una vida con mucha satisfacción, con mucho logro. Yo no te puedo identificar un momento que yo haya dicho ya yo no voy a predicar más o yo no voy a enseñar más. No, no. Sino que lo he interpretado como parte de la vida, de la sociología. cuando yo aprendí muy temprano, casualmente desde Miguel Ángel, que cuando uno comienza a crecer y crecer y crecer y crecer, se va elevando y más personas quedan abajo. Y mientras más uno sube, más personas quedan abajo. Entonces, más personas te critican. Entonces, con Don Quijote, comencé a entender que si los perros te ladran, es porque tú estás avanzando. de tus publicaciones que ya dijiste que son más de 50 y que de paso eres la persona puertorriqueña con más libros publicados. En este, de acuerdo a... Lo dice el moricuazo. Exactamente. Yo destaco tu comentario de los Salmos como una contribución extraordinaria. Tu libro de introducción a la Biblia Hebrea es el libro de texto para usar. Yo recuerdo mucho amor un libro tuyo que se llamó Pulpito, Teología y Esperanza, que era una colección de secundas de primeras publicaciones, el de Apocalipsis, Visión y Visión. Ahí comencé a unir excesis, teología y poesía en ese libro. ¿Algún otro libro que le quieras recomendar a nuestra audiencia de tu biblioteca, de tu... de los libros que tú has producido? ¿Algún otro que no hayamos mencionado quizás que tú quieras llamarle la atención a la audiencia? Mira, sí. Hay uno que se distribuyó muy bien pero no se reeditó después más que yo lo disfruté en cantidad y ahora tiene tanto pertinencia. Se llama El Santo de Israel y es un libro que estoy en diálogo con... con... Brueggemann, Walter Brueggemann, que escribió un libro sobre Dios en el Antiguo Testamento y yo le respondo en ese libro que lo que hago es revisar la teología de Isaías con respecto a Dios. Entonces, el libro es un acercamiento teológico ciertamente pero es un acercamiento sistemático a la teología de Isaías en respuesta a lo que escribió Walter Brueggemann. Alguien se lo leyó, yo no sé si él sabe español, alguien se lo leyó que un día nos encontramos y me dijo mira, me gustó The Holy One of Israel me dio él. Entonces, ese es un libro que cuando yo tenga más tiempo y esté liberado voy a reeditar y voy a expandir y voy a volver a plantearme el tema del Dios de la Biblia porque ese fue el único Dios que conoció Jesús de Nazaret y lo voy a plantear por él. Yo te he dicho personalmente que para mí el libro más hermoso que tú has escrito es El Santo de Israel y es un problema de que no esté disponible porque es un libro que es precioso para usarlo como texto para cursos de predicación bíblica para que la gente pueda comprender eso. La última pregunta es ¿qué consejo tú le darías a las personas de habla hispana que desean comenzar a predicar hoy? ¿Qué consejo tú les darías? Le voy a dar solamente un consejo que tiene dos partes que lean la Biblia que la lean bien y prediquen de la Biblia y segundo que lean la sociedad y que lean el mundo que nos ha tocado vivir para relacionar el mensaje de la Biblia con la necesidad de la sociedad. Mira que no te estoy dando recomendaciones metodológicas porque las formas de predicación se relacionan con el estilo de cada cual sin embargo la lectura de la Biblia te da temas te da perspectivas te da metodología y la lectura de la sociedad identifica las necesidades de la gente y al identificarla con el contenido y con la necesidad tú puedes proyectarte proyectarte al futuro con fuerza. Antes de terminar quiero que nos hables algo sumamente importante que tú haces y es que tú eres de las personas de las pocas personas eruditas en el mundo de habla hispana que llevas grupos a Israel. Háblanos un poco de eso para terminar y por favor dile a la gente cómo pueden contactarte para hacer eso porque yo te voy a decir que yo fui yo estaba en Israel solamente una vez estuve siete días y en esa vez aprendí más que un año de seminario para mí eso fue un antes y después en mi predicación y en mi vida pastoral yo fui a Israel por primera vez en 1980 cuando estaba culminando mi primer doctorado y cuando llegué allí jovencito yo cuando llegué yo le escribí no había internet en esa época ni mensajes de texto ni e-mails le escribí una carta regular a mí y le dije un día nos vamos a mudar acá porque quedé tan impresionado y de ahí en adelante las sabáticas las pasaba allá en Israel en Tantur en la escuela de teología avanzada y fue para mí un gusto un gozo extraordinario extraordinario cuando culminó la presidencia del seminario evangélico de Puerto Rico debo decidir para dónde voy a ir a largo plazo estaba joven todavía y siempre me invitaban a Israel siempre me invitaban a Israel pero los nietos estaban pequeños yo no los quería dejar Samuelito se había casado Luis Daniel también pero los nietos estaban pequeños en el 2007 pero finalmente fuimos por un año uno se convirtió en dos tres en cuatro en cinco y cuando ya nos regresábamos en el 2012 me nombraron decano del centro de estudios bíblicos en Jerusalén que es un centro de educación continua que tiene más de 40 años pero que le sirve a universidades y seminarios de habla inglesa y tiene un programa muy bueno muy extenso entonces me pidieron que relacionara el centro de estudios bíblicos con las comunidades hispanas creamos un currículo el primer peregrinar se creó relacionado con mi libro de Jesús de Nazaret entonces yo digo que hay tres focos del ministerio geográfico del ministerio de Jesús que está Jerusalén Belén y Jericó y el Mar Muerto y la Galilea y ese primer ese primer peregrinar lo organizamos así una historia larga corta es que de 35 personas que empezamos en el 2012 2013 y este año llevamos más de mil ha crecido de manera extraordinaria y poco a poco vamos desarrollando y creciendo y añadiendo más cosas yo personalmente creo que todos los predicadores y las predicadoras deben ir a la tierra santa para conocer el mundo de Jesús el de los profetas el de los patriarcas de las matriarcas conocer la geografía bíblica eso es muy muy importante es un lugar importante porque en este momento hay un foco de tensión importante entre la comunidad israelí y las comunidades palestinas y yo creo que en uno de los lugares del mundo donde la fe tiene que ejercerse con más autoridad y con más gracia con más visión con más profetismo con más consagración en el oriente medio porque donde todo comenzó para la fe cristiana en Belén de Judea donde donde se escribieron los documentos que son tan importantes para nuestra fe eso está en un momento de tensión que nosotros tenemos que por todo lo que podamos hacer que podamos contribuir aunque sea de manera modesta debemos contribuir a la paz como dice el texto bíblico oramos y contribuimos yo le he añadido a la paz de Jerusalén yo invito a todas las personas que estén interesados se pueden comunicar conmigo mi email es drsamuelpagan arroba aol.com mi página web es drsamuelpagan.com que es más difícil que eso se me olvida por eso lo pongo ahí muy sencillito y todo eso esas experiencias son fundamentales porque lo hemos llamado que son viajes educativos peregrinares educativos fundamentados en la fe y eso es lo que ha hecho nuestro programa una diferencia con respecto a los demás que por ahí estamos creciendo pues Samuel mil gracias por este tiempo que nos has dado ha sido una conversación fascinante y esperamos en el Señor que tú sigas produciendo libros y transformando vidas con esos peregrinajes sabemos que mientras tengas vida vas a seguir ocupando el púlpito latinoamericano y honrándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les habla una vez más Pablo Jiménez deseo darle las gracias por escuchar este podcast si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales estas son las opciones suscríbase a prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el internet si ha disfrutado de este programa les ruego que deje una valorización positiva del mismo ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast visite nuestra página en el internet drpablojiménez.com allí encontrarás centenares de documentos en texto audio y video relacionados a la predicación la teología pastoral y el liderazgo cristiano el acceso a todos estos documentos es completamente gratuito en YouTube acceda a mi canal que también se llama Dr. Pablo Jiménez allí hay más de 800 videos de sermones conferencias y además algo de música cristiana en las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre Dr. Pablo Jiménez en particular puede encontrarme en Twitter Facebook LinkedIn Tumblr y también en Instagram entre otras redes y si desea comprar algunos de mis libros tales como principios de predicación o predicación en el siglo XXI tiene dos opciones la primera es ir a la sección de libros en mi página Dr. Pablo Jiménez punto com la otra es ir directamente a Amazon punto com y colocar mi nombre Pablo Jiménez en el buscador ha sido mi placer tenerle en este podcast que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre Down 所以 c o o o .